Esperando que la promesa de la gobernación se cumpla, el presidente de la Liga de Baloncesto, John Bustamante, indica que el quinteto masculino sí buscará su cupo a juego nacionales en la isla de San Andrés. Pues se ha hablado con la gobernación, se habló con el delegado, con Goyo Angarita, que es el representante de la gobernación y nos dio el apoyo. El tema de cómo llegarían los recursos no se ha especificado, simplemente la gobernación va a hacer la gestión y esperamos ya que nos digan a la Liga cómo haríamos acceso a los recursos, con convenio, no sabemos exactamente cómo. A diferencia del equipo femenino que se quedó con las maletas hechas, los varones sí tendrán la oportunidad de intentarlo bajo la orientación de Alfredo Noguera. Ha sido luchado esta vez ir a Juegos Nacionales, pero pues a nosotros nos duele por lo que siempre hemos comentado, que el básquetbol, que es un deporte insignia, además porque la Liga ha trabajado todo el año y se trabaja. Es una Liga que se hace esfuerzo, que se consiguen jugadores, que se trata de armar equipos competitivos, de volver otra vez a tener el nivel y pues una falta. Luego del clasificatorio la prioridad será con las bases formativas para que desplieguen su juego. Tres o cuatro equipos por salir, faltan los dos infantiles, falta el subquince femenino, nos faltan los dos pasarelas, entonces todavía hay grupos que tienen campeonato, que tienen competición de aquí hasta diciembre. De esta manera la Liga Baloncesto buscará su cupo con los varones a Juegos Nacionales 2015.